Noticias Caracol 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 luz del día, lo que aumentaba la dificultad de la operación. Vamos ingresando a zona rural del Catatumbo. Acá el ejército tiene identificado un laboratorio. Vamos siguiendo los pasos de la tropa, puesto que aquí hay riesgo, hay campos minados que utilizan los grupos ilegales para proteger estas estructuras. Llevar el paso de los soldados en el inhóspito terreno es difícil. No podemos tomar ningún camino alterno. Puede ser una trampa. Los narcotraficantes ubican los laboratorios en zonas de muy difícil acceso para evitar ser sorprendidos por la fuerza pública y lograr escapar. La primera estructura que encontramos es la cocina donde preparan los alimentos a quienes procesan la cocaína. Unos metros más adelante, cubierto con estos plásticos negros y en medio de los matorrales llegamos al objetivo. Como este laboratorio de procesamiento de cocaína, en pleno corazón del Catatumbo y que acaba de encontrar el comando contra el narcotráfico del ejército nacional, son cientos que se camuflan detrás de las espesas selvas colombianas. El fuerte olor en el lugar y los químicos hirviendo dan cuenta de que el laboratorio fue abandonado minutos antes ante la entrada del equipo de asalto. Y es que la hoja de coca es inicialmente procesada artesanalmente, luego mezclada con ácido sulfúrico y otros químicos para ser convertida en pasta base de coca y traída a laboratorios como este. La pasta base de coca, que es la que el narcotraficante o los grupos dedicados a este flagelo compran al campesino y a través de un proceso riguroso, un proceso con diferentes insumos líquidos y sólidos, pueden obtener el clorhidrato de cocaína. Podemos ver ácido sulfúrico, podemos ver acetona, podemos ver la cal. Y son procesadas, tienen pasta en el cánico. El resultado, este polvo blanco, también conocido como clorhidrato de cocaína, que estaba listo para ser empacado y distribuido por toneladas hacia diferentes países del mundo. Unos metros más adelante, esta estructura metálica conocida como marciano. Se encarga de reciclar todos los insumos líquidos y sólidos que vienen del gusano, los cuales se transportan a través de una tubería. Mientras termina el registro del lugar y el proceso judicial, y ante la dificultad experimentada para poder llegar hasta allí, es inevitable preguntarse cómo llegan galones y galones de químicos a estos lugares, cómo se movilizan toneladas de cocaína por estas zonas del país. Nos alertan que es hora de regresar. Tras ubicarnos en una zona segura, el laboratorio con capacidad para producir dos toneladas de cocaína mensualmente es destruido. En medio de la oscuridad, regresamos hasta la zona de extracción. La aeronave no puede prender las luces, puesto que nos convertiría en un blanco fácil para los grupos criminales. Los pilotos usan visores nocturnos para aterrizar. Tras varios minutos de vuelo, autorizan a Arbei Bareño, mi camarógrafo, para que registre los rostros de los comandos que acaban de cumplir la misión. Nosotros regresamos a salvo esa noche gracias a los soldados del Ejército Nacional. Ellos, mientras tanto, arriesgan la vida en cada operación militar en esa lucha contra las drogas que pareciera no tener final. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias.